Hola, buenas tardes. Aquí estamos, Cabocada Dunes, en M95 Televisión, la televisión del Deporte Marbella Costa del Sol. Todavía seguimos en el modo virtual, porque el tema del coronavirus lo tenemos presente. La hora del deporte para analizar lo que ha venido, lo que viene, lo que vendrá. Fútbol, baloncesto, rugby, hablaremos de las distintas novedades que tiene. Como siempre, vamos a una rápida presentación de invitados. Hemos empezado a ir por ahí con el amigo Frank Vázquez. ¿Cómo estamos, Frank? Hola, buenas noches. Aquí estamos después de ver el primer partido de la pretemporada de Marbella. Ahora hablaremos. Recordemos, se ha terminado con 0-1, pero bueno, esto es anecdótico porque ya iremos analizando un poco lo que, además, primer avistoso. Todavía queda casi un mes para el inicio de la competición. Tiempo todavía para mejoras y llegadas de refuerzo que vamos a ver. Adrián Magalén, el hombre de nuestro scouting. Recordemos Marbella por Newt, Costa del Sol, ¿no?, en YouTube. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos, hoy que no estoy preparado. Bueno, el Colón del Sol y redes sociales y demás. Y cerramos el turno de presentaciones. Ya lo hicimos la semana pasada, pero la verdad que estás aquí en forma virtual, directa. Augusto Orlando, felicidades por la paternidad, la niña, por lo que me dices bien, ¿no? No te estás tarde, buenas noches para todos, sí. Gracias a Paco y a los chicos. Sí, la verdad que bien, la niña se porta bien y como tal vez duerme, llora un ratito, un poquito de comidita de la madre y ya está. O sea que de momento vamos bien, no nos podemos quejar. Y tú nos decías todavía que no quieres que la niña juegue al rugby, ¿no? A ver, qué sé yo, yo estoy hace un poco antiguo. Yo creo que ese deporte es para hombres, pero bueno, me van a caer un montón de palos, pero... Cállate, 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 que no nos metes muy bien en darle... Está creciendo. Yo, que haga lo que quiera, la verdad. Pero yo a la otra niña la intenté llevar y no le ha gustado. Le ha gustado el baloncesto, ¿no? Le ha gustado el baloncesto más. Y bueno, en cualquier momento volverán. No sé cuándo están haciendo un poquito, están esperando que los niños, creo que el mes que viene tienen pensado volver, pero bueno, todavía no... Hablaremos un poquito de baloncesto. Bueno, vamos a empezar con el fútbol. Lo ha dicho, lo ha dicho Fran. Primer partido de la... Vamos a llamar pre-temporada, aunque estemos en septiembre. Una temporada, un año tan atípico y distinto por el tema del coronavirus. Primer partido en las instalaciones del Marbella Football Center, que cuando jugamos allí no se gana. No sé, las cosas de la... Bueno, mientras se gane en el Antonio Lorenzo vuelva sensacional. Bueno, 0-1 con el Badajoz. Y miramos, algunos dirán, uy, derrota con uno de los equipos de los que están llamados a estar luchando arriba para el ascenso de categoría, de las categorías que sean. Pero analizando el partido, a mí, lo que se ha podido ver entre cortes, no cortes y noticias que íbamos recibiendo, no me ha parecido mal el equipo. Ha habido un desajuste defensivo en la primera mitad porque es que me decía alguien, uy, la defensa. Es que, Fran, tú lo has visto al completo. La defensa del primer tiempo era absolutamente nueva, conjuntada. Bueno, completo, completo, creo que no lo ha visto nadie. Bueno, eso te iba a decir yo porque no queremos hablar del tema de la plataforma porque después nos llueven aquí. Hay alguno que saca connotaciones que no tienen nada que ver. Pero es verdad, tanto de Badajoz he recibido mensajes como de Marbella y otros puntos que he cabreado, cabreado por la plataforma porque al final no sé lo que pasaba. Se cortaba, no se oía, se veía y han tenido que hacer abierto al final. Es decir, lo típico. Pero lo que se ha intuido, vamos a llamarlo, interesor y sombra. Sí, vamos. Otra vez encajamos en el mismo campo un gol en el primer minuto. Desaguste defensivo, donde Marcos sale de la marca, viene un centro con un rebote y al final, pues, bueno, acaba en gol. Pero después sí que me gustó bastante en Marbella a nivel ofensivo, donde Javi Añón, pues, parecía que iba sobrado de gasolina, venía a recibir, distribuía el juego muy bien. Me gustó bastante también Quesada, que para mí ha sido el mejor de Marbella hoy. Ha jugado unos 90 minutos y creo que a muy buen ritmo. Y después también quiero, pues, decir que Juan Miñón, perdón, Juan Micalescon, ha estado también a un nivel, pues, bastante alto. Yo creo que desde que está con la camiseta blanquilla, podemos decir que las veces que me ha tocado malo, me parece que me ha participado en el juego, ha sido hoy. Y Callejón, por ejemplo, he visto, vuelvo a repetir, por distintas circunstancias, la mitad, Callejón ha estado los 90 minutos. No recuerdo si ha estado los 90 minutos. Al final creo que entró Samu. Es verdad, menos los últimos, menos los últimos minutos. Es el cambio último. Bueno, Adri, opinión de lo que te ha dado. Un poco, más o menos lo que comenta Fran. Lo que he podido ver, porque ha sido desde el minuto 65 hacia adelante, la verdad. Igual que yo. No he podido ver más. Me ha dado buenas sensaciones el equipo. Granero buscando, metiéndose en tres centrales para sacar la pelota. El equipo queriendo jugarla siempre desde atrás. Ni un pelotazo largo innecesario. Buscando rupturas por banda. Me ha gustado Quesada mucho también en su parcela de recuperación de pelota. A mí me ha gustado el equipo. Hay que recordar que venía un Badajoz más rodado, más rodado que Marbella. Y un Badajoz que es uno de los equipos que está llamado a estar en ese periodo por el ascenso. Hay que recordar que no nos lo cruzaremos a este equipo hasta ese periodo de ascenso hipotético que pudiéramos jugar. No vamos a jugar con ellos ni en la primera ni en la segunda fase. A mí me ha gustado, y ahora le doy la palabra a Augusto, me ha gustado lo que he visto, que vuelvo a repetir, los últimos 25 minutos. A Manel lo he visto muy participativo, tocando mucho balón. Ha tenido, ha sido las ocasiones que ha tenido. Ha hecho muy buenas, ha hecho un par de intervenciones a Ardaña, el portero de Badajoz. Augusto, tú has visto quizás, como la mayoría de nosotros, la última media hora casi, ¿no? Sí, los últimos 20 minutos. Y como va a ser lo que están diciendo vosotros, el equipo me ha gustado, ha intentado. Manel tuvo que sacar muy bien el portero. Y nada, hay que dejarlos trabajar y este es el primer entrenamiento con oposición real y hay que seguir. Nos queda 30 días y me imagino que el míster intentará hacer nuevos partidos amistosos y ahí irán probando. Así que, por lo menos, yo le dejo como que es un ensayo y error, ¿no? Hasta el martes le ha dado, la sesión de entrenamiento del martes, le ha dado descanso a ir al equipo. Hombre, yo creo que después de todo lo que están haciendo con... Y las dificultades, vuelvo a repetir, y ahora lo miras planas en la entrevista, que los protocolos están haciendo que los entrenamientos no sean los habituales que hemos visto en el PUC, porque se veían por grupos, tal vez. Con lo cual, esto un poquito genera un estrés añadido a la plantilla. Después están los distintos exámenes de los test. Que recordemos, esta semana ha pasado el equipo, los correspondientes test, no se ha dado nombre porque estamos en el tema de protección de datos. Tampoco se ha dicho a qué correspondía, pero había dos casos positivos que estaban ya en su autoaislado, en su vivienda y que yo creo que si son jugadores, se tendrán que incorporar ya esta semana a los trabajos. Amitoso, todavía no hay fijado, es que no es fácil ahora comprobarlo. Alguien me había comentado que creo que va a haber un partido contra el San Fernando, posiblemente. Creo que va a haber también otro partido contra otro grupo, otro equipo de la zona de Andalucía, pero todavía no hay fecha. Hoy mismo, se nos indicaba por parte del club, que quizás el lunes o martes ya habría una avanzadilla de los partidos que tú puedes ver ahí. Sí, bueno. Perdón, tú. Bueno, quería decir que a día de hoy es que es difícil concretar días, fechas y encima otros clubes que coinciden contigo porque ya mismo empiezan también las demás categorías a rodar y claro, ya se tiene que... las fechas son muy ajustadas y los clubes juegan con esa baza de que si hay positivos no se juega, si tiene que haber un margen de día. Entonces ahora mismo es difícil fijar otro partido. Vamos, si nos encontramos con otro partido pretemporada, pues mira, mucho mejor. Sí, podemos dar datos de que si habrá más partidos pretemporada, al menos eso es lo que nos comunican desde el club, que alguno más habrá. Se piensa que en un par de ellos más, según la información que tenemos, lo que pasa es que no sabemos la fecha. Ese es el tema. Pero hace falta que el equipo coja rodamiento de partidos. Ya también Off the Record nos lo comunicó el director deportivo de que declara la planificación. También hay que basarlo un poco en este tipo de partido y ver este tipo de jugadores. Hoy han jugado, si no recuerdo mal, casi todos los juveniles o todos los juveniles que estaban entrenando. Han jugado Malik, han jugado Samu, han jugado Juanpe, ¿quién más ha jugado? Serrano, el portero, ¿no? Que también creo que es juvenil. Así que ha habido movimiento. Me ha sorprendido que entraba Serrano antes que Santomé. No sé si que Santomé pueda estar tocado o pueda ser uno de estos que tienen, que están aislados, no lo sabemos. Pero me ha sorprendido. Ya digo que el partido típico de pretemporada, bastante bien. Me ha parecido que he visto con ganas al equipo. Bueno, antes de seguir hablando, pues vamos a emitir una, vuelvo a repetir, este año las ruedas de prensa me vuelvo que van a ser virtuales. Las entrevistas con los jugadores van a ser virtuales porque mientras no se avance nada con el tema del protocolo, pues esos directos, esas entrevistas cara a cara con asiento y esperando que no venga el viento y nada del amigo Adrián en el campo de fútbol. Esto no lo vamos a tener que ir eliminando por lo menos como mínimo hasta enero o febrero, Adrián. Por lo tanto, todas las entrevistas virtuales que estamos iniciando las hemos comenzado con uno de los nuevos, que hoy, por cierto, ha estado en el equipo inicial, que es Alprep Planas, y que esto es lo que nos decía, ahí tengo que agradecer al club y a Bejo Young que gestionara todo sin ningún tipo de problema. Creo que esa ha sido la primera entrevista que se le ha hecho de medios de comunicación aquí, después de que incluso no ha sido presentado formalmente. Y esto es lo que nos decía Alfred Planas. Seguimos con un protagonista importante aquí en la Hora del Deporte, en M95 Televisión, como siempre, Marbella Fútbol Club Información, y hoy pues vamos a presentar a uno de los nuevos jugadores de esta temporada. Alfred Planas, jugador que llega, bueno, catalán, pero inicialmente viene con una experiencia al golcón, otras categorías. Alfred, antes de nada, bienvenido a la ciudad. Nada, daros las gracias por la bienvenida y deciros que estoy muy feliz de estar aquí y con ganas ya de que empiece lo bueno la liga y podamos competir. Como tenemos al otro lado de la pantalla, a nuestro contratulio virtual, Adrián Magalini, no te vamos a presentar porque ya lo hemos hecho en el anterior. Adrián, empezamos con el señor Planas. ¿Cómo empezamos? Venga. Bueno, pues, antes de nada, darles la bienvenida también de mi parte. Soy colaborador habitual de Francisco en la Hora del Deporte, en M95, para que me conozcas un poquito y también escribo para el Córneo del Sur. Y por empezar, si quieres, me gustaría que comentaras un poquito cómo ha sido tu experiencia tanto en el Alcorcón en segunda como en el filial del Valencia, que también tuviste una gran trayectoria y en el Reus deportivo, sobre todo en ese año que es fatídico para el Reus en segunda división que acabó con esa desgracia de su desaparición. Pues nada, yo guardo un recuerdo enorme de mi etapa en el Reus porque, bueno, al final, pues, gracias a ellos tuve la oportunidad de poder debutar en segunda y sacar la cabeza en el mundo profesional. Y, bueno, la verdad que guardo un recuerdo enorme, me da mucha pena cómo acabó todo. Luego, pues, bueno, tuve... Bueno, gracias a una gran primera vuelta que hice, pues, conseguí firmar un contrato de dos años y medio con el Alcorcón, lo único que ellos en ese momento no tenían fichas libres y yo era para incorporarme en verano, pero, bueno, ese verano pues cambió todo un poco porque el director deportivo que me firmó a mí y el entrenador ya no estaban y entonces, pues, al cambiar la estructura pues me cedieron al Valencia y al Valencia, la verdad, pues, que estuve muy bien también. Guardo un bonito recuerdo y que es cierto que los resultados y el año grupal no salió como esperábamos, pero, bueno, la verdad que estuve muy a gusto en el equipo y en la ciudad, o sea, que guardo también un bonito recuerdo. Cuando estás este verano, verano atípico, como todo el año por culpa del dichoso coronavirus, y te viene la oferta del Marbella Fútbol Club, ¿te lo piensas, lo tienes que estudiar o tomas una decisión como algún otro compañero de decir que sí? Hombre, ya de primeras, pues me ilusionó al final que un proyecto de segunda B con las aspiraciones que tiene el Marbella de subir y meterse en el mundo profesional, pues, hombre, es del agrado de cualquiera. Sí que es cierto pues que tuvimos una reunión con el míster y Víctor y ahí la verdad pues que me ayudó mucho a la hora de decidirme porque, bueno, pues se agradece que se hagan las cosas de esta forma y puedas tener un contacto cercano aunque sea a distancia con el míster y con el director deportivo, la verdad. Llevas, bueno, el tiempo que estáis con los entrenamientos, ¿qué primero que te ha parecido la ciudad y después el trabajo ya en grupo con los distintos apartados que ha habido que hacer según los protocolos? La verdad que con la ciudad estamos muy contentos, o sea, estamos mi pareja y yo muy felices, poco a poco pues vamos descubriendo pues pequeñas cosas, estamos viviendo en la zona justo delante del paseo marítimo del puerto por ahí y la verdad que estamos muy a gusto, también hemos visitado pues algo del casco antiguo, o sea, que bueno. ¿Y qué dijiste en la segunda pregunta? El trabajo en grupo con los distintos o las distintas fases que habéis tenido que ir cumpliendo con los protocolos del COVID-19, ¿qué estás viendo? ¿Algo que te ha llamado la atención? ¿Ya la compaginación perfecta con los compañeros? Un poco. No, la verdad que bueno, está siendo un poco difícil pues organizar las semanas porque hay veces pues que tenemos que hacer sesiones en grupo, otras todos juntos, es un poco difícil adaptarse pues a los horarios, a instalaciones, porque, pero bueno, la verdad que nos estamos adaptando bien, estamos entrenando duro y lo que te digo, tenemos ya ganas de poder jugar pues en primer amistoso y poder competir. ¿Adiós? Sí, Alfred, yo quería preguntarte o más bien hacerte una reflexión de que para que los aficionados del Marbella te conozcan un poquito mejor. Defínete un poquito tu modo de jugar, porque es verdad que hemos visto que no eres un gran goleador porque no juegas en la parte de delante de los centros, según he visto me parece que ha sido diez goles en toda tu carrera, si no recuerdo y si los datos no están mal, pero sí es verdad que eres bastante habilidoso en banda y un asistente, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que de cara al gol pues tengo una mejora importante ahí porque al final pues soy jugador de banda y se me tienen que pedir goles y bueno, me definiría como un extremo atrevido, habilidoso, rápido, trabajador y de grupo. Yo también te quería preguntar porque saliste de la cantera del DAM, un equipo importante en Cataluña y llegaste al Atlético Malagueño. ¿Cómo fue tu experiencia en el final de Boquerón, en el final del Málaga? Yo la verdad que guardo un recuerdo también muy bonito porque al final fue pues mi primera experiencia al salir fuera de casa. Estuve ahí dos años, así que es cierto que el primer año pues fue muy duro porque me encontré con una lesión de rodilla del cruzado y estuve apartado pues prácticamente ocho nueve meses y el primer año pues fue muy duro pero también guardo un bonito recuerdo pues de la gente, me llevo muchos amigos y de la ciudad también. Alfred, antes lo has dicho, tu experiencia en el reo, a mí por temas profesionales me tocó vivir uno de los partidos más extraños que he visto yo en mi vida. Fue un Málaga-Reus en la Rosaleda, 0-3, que aquello parecía que incluso iba a ir a empezar el equipo con una especie podemos decir de sentada de un minuto sin jugar. Yo tengo mi opinión, ya lo dijimos en su momento, que la idea en la cual el equipo malarista se planteó ganaste 0-3. ¿Te pilló ese partido a ti? Yo ese partido entré a la media parte por Linares y le di el tercer gol a Querol. O sea que, bueno, sí que es verdad que fue un partido raro porque nosotros en ese momento pues estábamos con todo el tema de hacer algo para reivindicarnos y que se diera nombre a la situación que estábamos viviendo, sobre todo económica. y bueno, sí que me recuerdo que fue un partido raro pero es lo que te digo, al final nosotros salimos a jugar y aunque estemos sin cobrar pues queremos ganar y competimos y mira, ese día pues tuvimos la fortuna de ganar 0-3. Además, con justicia, te digo, con absoluta justicia al final la gente terminó aprobiendo al equipo del Reo que yo creo que sería el antepenúltimo o penúltimo partido que jugó en la categoría, ¿no? Sí, creo recordar que fue el penúltimo partido antes de que, porque luego jugamos otro partido en casa que creo que fue contra el Numancia y luego ya fue cuando ya pues desapareció, sí, la gente se fue y se acabó. Aquí en el Marbella te has encontrado con algunos jugadores que tienen nombre de no ser de esta categoría, de la segunda división, que por ejemplo Granero, como por ejemplo Juanmi Callejón. ¿Qué opinas de Granero? ¿Qué te han parecido los primeros contactos que ha tenido con Esteban? Pues la verdad que me parece una persona encantadora. Desde que he llegado pues me han puesto las cosas muy fáciles, una persona muy cercana, muy trabajadora, muy profesional. Así que es cierto que a la hora de jugar pues no hace falta decir muchas cosas más de él porque se ven cosas distintas al resto y desde Juanmi pues más de lo mismo pero también pienso que hay muchos jugadores incluso el Capi aunque no haya jugado más arriba pues tiene una calidad increíble y muchos jugadores más que podría estar nombrando. Javier Añón, lo vamos a decir ahora, capitán del equipo, el eterno capitán y capitano como dice el amigo Adrián. Eso va a ser clave para mostrarte un poco lo que es Marbella y el resto de la plantilla de los que han quedado o nuevos de esta temporada. Javier Añón es un hombre clave en la plantilla y en cualquier club. Pero tú ya lo habrás visto. No, o sea, yo llevo apenas poco tiempo pero me parece una persona imprescindible en el equipo ya no solo a la hora de jugar sino luego todo lo que transmite la alegría, luego la seriedad a la hora de trabajar, muy competitivo, es muy serio y luego te ríes muchísimo con él. O sea, pero es lo que te digo, tanto él como Esteban como Juan y vos ponen muchas facilidades a la gente nueva que llega para que nos incorporemos rápido y apenas llevamos tres semanas y ya estamos involucradísimos en el equipo. Yo te quería preguntar sobre esta nueva segunda vez un poco atípica y ya sabemos que va a ser el último año que existirá como tal. ¿Qué te parece esos subgrupos, esa segunda fase, esas eliminatorias a partido único, en sede única? Un poco que me des tu opinión sobre esta nueva categoría. Hombre, primero me parece que si ya costaba subir a segunda pues aún será un pelín más difícil porque todo va a importar, o sea, la primera liga de los diez grupos va a ser muy importante porque si ya no te metes entre los tres primeros ya solo puedes expirar a la segunda B-Pro y no puedes expirar a la segunda. Entonces, bueno, va a ser un año en el que nos vamos a tener que exigir en cada partido al máximo y estar al pie del cañón cada día porque así lo requiere el nuevo formato y bueno, es un formato exigente pero bueno, vamos a estar preparados para ello. Imagino un poco cuál puede ser tu respuesta a la siguiente pregunta pero tengo que hacértela. Imagino que estarás viendo los rivales del subgrupo para ti ¿cuáles son esos rivales o esos equipos más importantes a la hora de luchar para esas tres plazas que dan ese ascenso a la que ya ha llamado la federación primera federativa o primera real federación española de fútbol y esa posibilidad de seguir ascendiendo a segunda división? Yo creo que todos son importantes o sea a priori a veces algún club pues te puede parecer más fuerte por nombre o porque han fichado a tal o cual pero luego a la hora de verdad pues vas a campos complicados y también vienen aquí y también es muy difícil ganarlos así que yo creo que no hay rival más fácil o más asequible sé que nosotros pues nos tenemos que exigir estar arriba por todo por la gente por los jugadores que hay o sea que bueno me conformo con que nosotros estemos arriba y poco más Lo has dicho es que con la primero hay que estudiar álgebra para determinar grupo subgrupo clasificación segunda fase tercera pero la clave es ir ganando partido a partido porque aunque se arrastre el resultado con respecto a los rivales que te vayan a encontrar nunca se sabe si a lo mejor te dejas un punto por poner un ejemplo en Argentina o en Marino y al final eso te va a determinar no que va entre los tres primeros pero al margen de esto la exigencia que habéis planteado lógicamente es en esta primera fase quedar entre los tres primeros o quedar entre los tres primeros no hay otra cosa ¿no? Alfred No, claro es lo que te digo o sea el objetivo de la primera fase hay que pienso que hay que ir primero partido a partido pero sí que es cierto que si vienes fase a fase pues el primer objetivo es quedar entre los tres primeros por lo que te digo porque si quedas ya del cuarto al sexto pues ya apenas puedes subir a segunda y y bueno luego también ayer nos dijo el delegado creo que en la segunda fase pues importan los puntos que suman en la primera arrastran puntos entonces pues es importante que lo que te digo que en la primera fase pues si puedes sumar no sé como más puntos sumes pues mejor o sea por eso te digo que que la exigencia es máxima y que todo importa y que hay que exigirse en cada partido el máximo porque porque luego en la segunda fase si pasas pues lo vas a pagar o lo vas a anotar del míster del señor Aria ¿qué te ha llamado la atención o qué has visto en estas semanas que vienes trabajando con al lado de Venezuela? bueno pues el míster me parece un profesional como la copa de un pino es muy serio a la hora de trabajar luego también es verdad pues que es muy cercano y bueno la verdad que estoy muy contento con él Adrián tú tienes las estadísticas del míster es míster míster preió ¿no? sí yo te lo iba a comentar él solo ha acabado como primero o segundo pero claro la antigua digamos segunda vez antigua fórmula pero siempre ha sido primero o segundo y y tiene muy buenos números y la verdad que que eso da mucha confianza a la afición ¿no? es verdad que te vas a encontrar una afición quizás diferente a donde hayas podido estar Alfred porque somos una afición exigente exigente y no sé cómo cómo lo valoras tú eso que prefieres una afición exigente o una afición que sea más contemplativa y que vaya viendo cómo va pasando la temporada yo pienso que bueno yo prefiero que la afición sea exigente porque yo soy el primero que soy exigente conmigo mismo y espero lo mejor de mí entonces pues que te exijan desde desde el club desde la afición en este caso pues pienso que que es bueno porque el listón siempre de primera se tiene que poner lo más arriba posible y y por lo tanto pienso que que es bueno hasta ahora no lo tenemos todavía determinado inicialmente no iba a haber público en los campos después con los distintos protocolos a nivel de Andalucía se van a establecer unos unos baremos donde sí parece ser que por ejemplo en el estadio municipal Antonio Lorenzo Cueva aquí vamos a tener espectadores pero para ti sería como para todos los que hemos visto ya partidos a Puertas Ferradas muy extraño jugar así ¿no Alfred? Sí la verdad que es un es muy distinto porque al final el público pues da esa sensación de calor sobre todo si juegas en casa y al final el fútbol sin gente pues pues es menos fútbol pero pero bueno al final a nosotros también nos interesa nos interesa y nos importa jugar y si nos tenemos que adaptar a jugar sin público pues pues así será ¿Adri? Sí eh estoy un poco con lo que dice Alfred ¿no? el público es muy importante en el fútbol ¿no? parece que van a ser esas cifras de 800 espectadores eh no sé también preguntarte un poco qué te han parecido las instalaciones que te has encontrado eh alrededor del club ya sea la instalación de entrenamiento en Marbella Fútbol Center o el estadio entrenador en Sacueva que todos sabemos que que tiene ese proyecto detrás de con esa inversión de los Juy y que todas esperamos que tenga ese ese nuevo estadio a la ciudad eh un poco que me comentes aparte de eso también eh qué jugador te ha sorprendido más de los que de los compañeros hasta ahora eh qué en los entrenamientos Javi Granero alguno de los nuevos Guriño eh pues a ver de las instalaciones me parecen una una pasada o sea el el estadio me parece el antiguo que que ya tenemos pues ya me parece bonito el nuevo sí que es cierto pues que parece espectacular pero el vestuario es muy bonito y las instalaciones de entreno pues la verdad que son una pasada porque hay muchos campos el césped está muy bien o sea es una maravilla tener pues tener estas instalaciones y es mucho más fácil para nosotros luego a la hora de poder rendir y de los jugadores pues no sé eh si hay muchos por los que Granero está claro que lo he visto mucho porque soy una persona muy futbolera y que me gusta ver mucho fútbol pero te diría que quizá el que más me ha sorprendido es Javi el Capi me parece que tiene tiene un contacto con el balón eh distinto y que no me he esperado las faltas las faltas y los córneres no el golpeo no las faltas el golpeo nos ha salvado el año pasado algunos puntos muy importantes y ha marcado bastante goles es decir que lo has visto el buen pie que tiene en el centro y falta esperemos que no haya que recurrir mucho este año a la búsqueda de balones altos por el centro y demás pero bueno ya estamos terminando don Adrián más o menos alguna última pregunta para nuestro invitado no simplemente voy a dejar en los últimos minutos para que él le mande un mensaje a la afición para lo que él considere que se abonen que se abonen eso iba a decir que se hagan abonados lo que lo que él que considere pues nada decir desde aquí a toda la afición del Marbella que que os abonéis que os ilusionéis con todo este proyecto que seguro que al final pues pues se acaba poder viniendo más gente al estadio de la que de la que ahora dicen los protocolos y que que os animéis que nosotros esperamos con con muchas ganas y no os vamos a fallar pues lo dicho Alfred Plana nacido en el año 1996 Elche ha estado también en el Reus ya lo ha contado Valencia B Alcorcón esperemos que el Marbella sea tu trampolín para la segunda división que si como decimos esta es la de la verdad porque todavía nos acordamos del Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza nos vamos a acordar muchísimo y espero que lo va a pasar bien en la ciudad y tu pareja vaya a tener lugares pintorescos donde recorrer y en el aspecto deportivo que te vaya muy bien otra cosa no la podemos pedir ¿no Adrián? No, no por supuesto desearle la mayor de la suerte porque creo que su suerte será la de todos los aficionados del Marbella y la del club y darle muchísimas gracias por ser el primer invitado a esta hora del deporte de la plantilla espartana ya me conocerás yo os considero los espartanos o sea que me irás conociendo y muchas gracias Alfe Nada daros daros las gracias a los dos por ser el primer invitado y por la calidad bienvenida y por charlar un rato que la verdad que ha estado muy a gusto y muy bien y también agradezco de estar aquí tanto al club como a Bejo Yow las facilidades porque mientras que el coronavirus esté presente hay que recurrir a la entrevista de forma telemática no nos queda no nos queda otra si no yo hubiera tenido a Adrián allí después del entrenamiento los jueves haciendo una entrevista en el propio país lo dice Ofe muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo un abrazo un saludo chao chao seguimos seguimos aquí en la hora en la hora del deporte Alfe Plana que recordemos era uno de los refuerzos todavía el club yo sigo diciendo que van a venir refuerzos que hablo incluso de un mínimo de dos y que nos podemos encontrar con algún jugador que salga que opinión pensáis que tú Augusto que no había intervenido antes que ves que habría que puesto habría que hacer hincapié para refuerzos yo yo pienso que puede ser un killer un nueve ahí que tenga con Manel ahí estén los dos o con los caras yo creo un nueve de punta de experiencia con Áñez en la categoría para lograr el ascenso es lo que yo pienso y y por detrás yo creo que no sé puede ser parte de un lateral o o no lo sé pero yo creo que el punto es lo más importante yo creo que es un nueve y quizás un extremo por ambas bandas que sea por igualmente en ambas bandas simplemente para tenerlo como fondo de armario de este extremo el nueve sí podría ser más complementario como a él que creo que ahora mismo por lo que le he visto sería mi nueve pero no soy Aira ni mucho menos entonces por lo demás creo que el lateral izquierdo está bien cubierto con con Redru y Corvero que creo que serán los dos que jugarán en el lateral izquierdo y en defensa central creo que también hay bastantes miembros ya creo que no harían falta más más defensa Frank bueno yo he visto la primera parte de de hoy y creo que para jugar lo que quiere jugar Aira hace falta otro tipo de nueve un nueve que caiga a banda un nueve que que sepa generar juego cuando le caiga la pelota un nueve que apoye mucho al centro del campo eso ahora mismo no lo tenemos y creo que para jugar a lo que quiera Aira cuando tienen la pelota en media punta pues ejerce como tercero o cuarto centrocampista y partir hacia la banda rápido hace falta un nueve que sepa jugar a eso nosotros ahora mismo tenemos a los dos nueve que son nueve pues cada uno con su estetura pero son nueve estáticos arriba son nueve goleadores son nueve que viven dentro del área entonces nos hace falta un nueve que genere algo de juego por detrás y ahora mismo eso no lo tenemos si no llega ese nueve pues creo que le va a pasar como como la última época de cubillo que tuvieron que jugar a los dos arriba para poder generar juego de cada gol hoy en día las redes sociales se han convertido en el auténtico chivato termómetro de las noticias porque muchas veces vienen provocados lo digo por una cosa que comentaba el otro día en el grupo de whatsapp que tenemos el amigo Frank porque ya nos ha pasado de golpe por rato empezamos a recibir mensajes y llamadas y contactos y seguirnos gente de Panamá y vino Gudiño aunque algunos sorprendían y preguntaban incluso quién es Gudiño y dónde viene y qué hace bueno digo una cosa porque me hizo gracia porque lo comentaba Frank de Colombia y a mí me ha pasado lo mismo yo que sé podemos tener algún jugador que huela de aquella liga porque es que te digo con Gudiño ha pasado Falcao ¿Sí? ¿Quién? ¿Un matador? Falcao 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 yo creo que hombre unos cuantos años menos no hubiera venido de Perla La verdad que sí que con Gudiño empezaron a seguir periodistas de aquel país y en el grupo pues lo comentamos así y de repente llegó y ahora sí que de hace unos días hasta aquí me empezaron a seguir periodistas de Colombia y bueno pues estamos a la expectativa de saber si es por casualidad o es que va a venir alguien allí ¿Y de Buenos Aires? ¿De Buenos Aires? Bueno no sé oye que porque te sigas de Colombia no quiere decir que el jugador sea que ser colombiano que en Colombia juega o tú lo sabes argentinos y demás sería una sorpresa Paco sería una sorpresa que el 9 llegara de Colombia o de algún país americano hay que decir que la liga colombiana sigue estando un nivel por encima de la liga panameña a mí Gudiño ya lo pongo lo puse y lo dije me parece que puede ser jugador revelación de la temporada cuando lo vayamos si el chaval se adapta a la ciudad se adapta al juego se adapta a todo un poco es un pelotero enorme tiene que adaptarse pero de Colombia cosas más cosas más de esos se han visto pero la liga colombiana es una liga bastante fuerte en Sudamérica dejamos ahí el tema porque este con Panamá se cumplió por cierto que recibo mensajes y van a estar muy pendientes los medios de comunicación de Panamá de lo que haga Gudiño y la cantidad de jugadores que van a tener ya en la segunda edición B de España por lo cual mira va a haber mucha presencia bueno hablamos ahora de abonados y de público la campaña de abonados aproximadamente unos 300 son los que hay es lo que hay hay que hay que dar un ánimo a la gente no está sabemos que las importancias económicas que hay y el tema del tema del coronavirus también pero ya más o menos aunque nos pongamos en el término peor esos 800 espectadores son los que se puede cubrir ya el club ha dado una nota como se haría por partidos que yo creo bueno en buenas temporadas cuando la cosa ha ido bien hemos metido 1500 1600 1800 pero esa norma de 900 de media no es una locura en Marbella con lo cual yo creo que hay que intentar que la gente se anime porque hombre el estadio vacío ya lo estamos viendo es penoso pero el estadio vacío porque no vaya el público por el tema de abonados sería todavía peor ¿qué opináis? bueno si quiere empiezo yo creo que soy por ahora me lo he indicado por ahora porque todavía no me he sacado el carnet pero vamos yo creo que al final el público vamos a hacer eso una media de 600 700 personas que somos los que realmente fijo hemos estado temporada tras temporada después bueno si se da la casualidad de que rebasamos esos 800 esos 800 abonados pues ya el club ha explicado como como se debe actuar el protocolo de avisar creo que son dos días o tres días antes y si nos avisa pues pasa así que entabonado que yo creo que ese tema está bien hecho adiós a gusto a gusto no nada lo que decía el promedio como están diciendo entre 800 y 1000 personas lo que fue más o menos durante todo la última temporada y la última temporada ojalá que el equipo vaya ganando y va a tener más adeptos y yo creo que lo veo bien lo que están organizando ojalá que la gente se enganche y quiera quiera participar y ver el equipo apoyándolo desde la primera fecha ¿no? Adrián pues Paco yo creo que qué mínimo que pedir 800 abonados en Marbella ¿no? qué mínimo eso yo creo que es el mínimo que se debería pedir a esta ciudad si realmente queremos un equipo en segunda división incluso en primera división federativa como yo le llamo o de la RFE como la llamaba la federación o sea animar de nuevo a que la gente se anime que hay muchas más ventajas que no solo son ver a tu equipo en el campo merchandising tiene también la ventaja por ejemplo de poder ver el plot a través de la plataforma a un precio distinto hay muchas cosas que se pueden escribir no solo siendo no solo ver los partidos entonces creo que el club está haciendo un esfuerzo y que la ciudad debe recompensar ese esfuerzo yo quisiera que hubiera más pero es verdad que es un tiempo relativamente complicado y complejo para muchas familias de la ciudad tengo que recordar que por cercanía en la línea la balona tiene todavía menos puso menos a Gezira si tiene un poco más no hablamos de Huelva Córdoba etcétera porque ahí es otro tipo de competición porque ahí hay más aficionados que van a tener unos serios problemas creo yo para poder cubrir los aforos pero bueno es lo que hay es curioso es curioso lo de la línea Paco ya que lo comentas porque ha pedido oficialmente a la federación que a los partidos de la balona puedan ir 1500 personas o sea que es curioso si tú pedes que vaya más gente y tienes menos abonados que el Marbella es curioso tanto menos curioso 1500 personas en la línea yo que conozco el estadio y lo mal que está el estadio no sé yo sin aparte el volarizo no sé cómo van a cuadrar allí las divisas pero bueno es un ejemplo que tenemos aquí bueno pues de fútbol tenemos que recordar que ya salieron las subdivisiones de las distintas categorías que ya sabe el club deportivo este pone en tercera división dónde va a jugar que van a hacer derby malagueño a tope por cierto que ya ha habido un último un último fichaje de un delantero por parte del conjunto este ponero que va a haber ya también están preparando algunos partidos amistosos también tengo que decir que se saben ya los calendarios curiosamente de las categorías de juveniles el básquet cultural división de juveniles y en la liga nacional que no se nos olvide que no está solamente en Marbella que está también en la unión deportiva San Pedro que subió porque hay dos equipos en la liga nacional juvenil y que también va por cercanía bueno curiosamente este año el básquet cultural los amigos los verdes o los amigos de Hull ya veremos como lo llamaremos este año o los legendarios que no se le da cuando lo que diga Romualdo bueno pues no va a tener a los equipos de Sevilla rivales es decir que mira se quitan unos marrones en el medio en ese subgrupo que se ha convertido la verdad es que el grupo el subgrupo creo que era el subgrupo B me parece me parece que el básquet está en el subgrupo A el subgrupo B es un subgrupo al menos a mi parecer un subgrupo más complejo que no los dos filiales de bueno los dos clubes de Sevilla de la ciudad de Sevilla vamos el Castilleja que también hizo una temporada muy buena hay equipos bastante complejos en el subgrupo B en el subgrupo A evidentemente el Málaga el Granada son rivales que va a tener el equipo del básquet y el Liga Nacional pues prácticamente también van a ser prácticamente casi todos derbis de la provincia está el Málaga B está el Conejito en Mortadelo San Pedro en Marbella van a ser derbis constantes derbis constantes recuerdo que la división de los juveniles va a comenzar tocamos madera 18 de octubre y que la Liga Nacional va a comenzar el 25 de octubre bueno dejamos aquí el tema del fútbol que va a generar más noticias pasamos un poco pasamos al baloncesto del CB Marbella siguen los enteramientos ya se le van cubriendo a los jugadores afortunadamente con la distinta todavía queda un jugador por cerrar la plantilla me decía Rafa Piña se están haciendo los enteramientos y partidos amistosos y demás en las instalaciones de Carlos Cabezas están preparando algunos partidos que van a ser contra Getira contra Benavid contra Estepona y demás este año todos coinciden no nos equivocamos a gusto el objetivo es intentar dar aunque no nos quiere decir todo el mundo exactito a la ley oro sí, sí es lo que off the record hablamos pero bueno a veces por decirlo públicamente te creas una presión externa más que por ahí por lo que sea ha llegado Cameron hoy también sí ha llegado Cameron y bueno van llegando los soldados y está bueno y a otros chicos que han llegado o sea que le veo potenciar al equipo ojalá cuando nos hallamos en cabeza nos divertamos y obviamente queremos ganar y también disfrutar del buen básquet por cierto que me han hablado muy bien de los tres chavales que han elegido del Unicaja con lo cual eso le va a dar un plus especial al equipo que yo Rafa Piña es de estos entrenadores como me decía ya hay que ver Fran en el baloncesto ya aplican la técnica de solo sirmeones de partido a partido fíjate tú cómo vamos y me decían partido a partido bueno partido a partido pero yo creo además incluso me lo comentaban en Algeciras Javi Maya el entrenador de Ludea pues es un equipo que tiene que estar luchando por eso por lo tanto ahí tenemos al SEBE Marbella y precisamente de baloncesto pues hemos estado hablando esta semana con un marbellí bueno ha nacido en Córdoba pero es marbellí ese no es marbellero como es Pablo Bernabé que ha estado entrenando muchísimo club de la zona por ejemplo Coín y que desde hace un par de temporadas está en el Cat Estepona Cat Estepona que este año vamos a tener que hablar bastante de los programas de ellos porque no solamente tiene un equipo en la liga femenina 2 es decir la segunda categoría del baloncesto español en un próximo programa tenemos a Kike Gutiérrez sino que tiene un equipo en la liga Eva el Cat Estepona que va a estar jugando con Benavi con los equipos del campo de Gibaltar etcétera etcétera y esto es lo que hablamos con Pablo Bernabé seguimos en la hora de la deporte aquí en M95 Televisión como siempre vocación de información de comarca Costa del Sol y hoy vamos a tenemos hoy en directo vamos a ver de baloncesto con un con un marbellero pero que está esta temporada con equipo Liga Eva como es el Cat Estepona Pablo Bernabé hola que hay muy buenas hola buenas tardes Francisco Pablo Bernabé bien conocido la afición del baloncesto en la Costa del Sol este año dais el salto desde el Cat Estepona a la Liga Eva que recordemos ACB Let's Oro Let's Plata y después viene la Liga Eva la cuarta categoría del baloncesto español con la primera vez en la historia que el popular equipo esteponero va a militar en esta categoría primero como surge la idea de dar el salto a esta categoría del baloncesto la verdad que ya la pasada temporada en primera nacional el objetivo era pelear por las plazas de ascenso era un objetivo muy ambicioso en el club porque no solo era con el equipo masculino sino también con el femenino y bueno desgraciadamente por esta situación que estamos padeciendo todo del COVID y se vio la temporada interrumpida no íbamos primero pero íbamos segundo en ese momento en la clasificación y a la finalización de la misma cuando se decretó ya las competiciones por acabada Federación nos invitó al ir segundo en la liga a poder optar a una de esas plazas de ascenso por méritos deportivos ya que estábamos muy bien clasificados pero no se había fraguado del todo el ascenso se lo daban al primero de cada grupo había dos grupos en nacional pero también se le daba el mejor segundo clasificado que en ese momento éramos nosotros y bueno el club como ya teníamos el plan de pelear deportivamente por esa plaza ya que se presentaba la oportunidad pues la verdad que el club no tardó no dudó en lo más mínimo y aceptó la propuesta y como te digo con un proyecto enormemente ambicioso con ambos equipos más representativos masculinos y femeninos compitiendo en ligas nacionales y manteniendo incluso que es lo más llamativo a los dos equipos filiales en primera nacional entonces estamos muy contentos muy satisfechos de la apuesta tan atrevida que ha hecho el club y evidentemente vamos a intentar estar a la altura y hacer la mejor campaña posible siempre y cuando el COVID no lo permita ojalá sea así de eso hablaremos ahora porque con los temas de los protocolos ya veremos cómo va la campaña tengo que decir que otro día vamos a tocar la liga femenina dos que es la segunda categoría ojo estamos hablando de la segunda categoría profesional del baloncesto español donde el Cade Stepona con Kike Gutiérrez al frente habéis dado un paso muy importante con lo cual hay que decir que yo me alegro porque recordemos el baloncesto aparte los tiempos de Marista y los tiempos de Caja de Ronda era en la capital la base del básquet después ya se fusionaron Unicaja tal y cual apareció la opción Marbella recordemos es el club de Cano el club de Cano que no se fue de nadie del Cade Marbella de la categoría de toda la provincia de Málaga pero es bueno creo yo que la Costa del Sol se extienda a 15-20 minutos de Marbella como es el caso de Stepona con dos pedazos de proyecto el femenino y el vuestro que verdaderamente no es fácil no poco muy pocos clubs deportivos pueden presumir de lo que tenéis hoy ahora en el campo que te pone sí sin duda en Andalucía te puedo garantizar Paco que no existe no existe una apuesta tan atrevida de dos equipos en categoría nacional como Liga Eva y Liga Femenina 2 pero sobre todo los dos filiales jugando en la primera nacional que aunque es de carácter autonómico pues también es una apuesta considerable es el techo que muchos equipos de pequeños o medianos municipios se marcan que es la primera nacional y luego el salto a Liga Eva o a Liga Femenina 2 se le hace un precipicio porque se requieren de muchos recursos económicos de una cierta estructura de club interna en condiciones y aquí en Andalucía te garantizo no hay un caso similar de un club que mantenga dos equipos en esas categorías y los dos filiales los dos siguientes equipos en primera nacional con el sumum además de otros 29 equipos de cantera es un proyecto de lo mejorcito que hay y eso fue precisamente lo que a mí también me hizo decidirme por la propuesta de Estepona la pasada campaña de venir de Coim de Liga Eva y tener la suerte de un par de propuestas que tenía incluso de aquí en casa para poder quedarme por Marbella pero vi consideré en ese momento más oportuno un proyecto a largo plazo que me parecía muy consistente y aposté por ello incluso bajando a Nacional venía de Liga Eva y bajábamos un escalón pero precisamente por ese por el objetivo de tener algo a largo plazo un proyecto sólido que lamentablemente no existe hoy día en el deporte es muy difícil porque el tema económico lógicamente frena mucho y aquí sí se están haciendo creo que las cosas muy bien en Estepona de momento se están dando los pasos apropiados cada año se va creciendo se va mejorando a nivel interno el club que eso es importantísimo se está cuidando muy bien a los niños cuestión en la cual es un error que cometemos todos los clubes que cuando tenemos un proyecto arriba en una categoría importante solemos olvidarnos un poquito de la cantera y en este caso es lo contrario se mira y se mima mucho a los niños del club y luego tienen un espejo arriba donde reflejarse y donde como tú bien has dicho antes los referentes los grandes referentes que nunca dejarán de serlos de Unicaja en la capital pues ya no tenemos a los niños con ese deseo muy imperioso de el niño cuando destaca tener que marcharse a Unicaja o la niña porque ahora ya Unicaja lleva un par de años en femenino trabajando muy bien ahora las niñas ya tienen una categoría también un liga femenina 2 en su municipio o incluso para comarcas para municipios cercanos que compiten la misma categoría que Unicaja femenino eso yo creo que es un avance es un motivo de celebración para todos los que amamos este deporte de los arancestos porque ojalá hubiera más proyectos de este tipo en muchos más sitios hemos tenido la suerte en Estepona de que se consolide de que lleven muchos años ya trabajando muy bien y de manera muy seria y ojalá sea duradero que es lo más importante ojalá perdure durante mucho tiempo porque se están beneficiando sin duda alguna muchos niños del entorno no solo de Estepona sino de localidades cercanas y sobre todo se está viendo se puede ver baloncestos de alto nivel o de calidad muy cerquita no tenemos por qué ir siempre a Málaga sino que lo podemos tener también aquí por toda la provincia de hecho recuerdo hace dos temporadas que en el equipo femenino que se jugó una primera fase en Estepona en el pabellón de la Lobilla que estaba casi lleno con lo cual que se consiguió el pase al final y recordemos que por como yo digo por media canasta por media canasta no consiguió el ascenso directo el CAG Estepona sino que lo hizo el Uricaja correcto no es casualidad no es casualidad estos saltos de calidad no, no, no y totalmente la apuesta sobre todo y tú lo has comentado antes vais a hacer más adelante también un programa con Quique para hablar de manera más detenida o más profunda del baloncesto femenino pero yo lo he seguido muy cerca porque en aquel momento también yo estaba entrenando femenino y hace tres temporadas y ya se veía que el proyecto iba a ser muy bueno la temporada como tú bien dices que jugaron el ascenso yo estaba en Coim pero me pude desplazar a ver la fase final en Guindos fue tremenda la primera fase en Estepona como tú bien has dicho el pabellón estaba lleno pero lo que en Guindos ocurrió lo mismo eso daba un síntoma muy claro de la buena salud que gozaba el baloncesto femenino de lo cual me alegro muchísimo porque creo que Málaga es una cuna de grandísimas jugadoras de baloncesto enormes de muchísimo talento y que por desgracia hasta ahora las estábamos exportando fuera de nuestra provincia y ahora todas tienen la opción de jugar en una categoría profesional muy cerca de casa y de su familia yo creo que es motivo de orgullo provincial de orgullo para todos los malagueños tener esa oportunidad de poder ver el baloncesto de gran nivel cerca y como tú me has dicho no es de un día para otro es un proyecto que se viene consolidando año tras año y que este año al igual que nosotros cuando paró la temporada pues en el femenino Estebona iba primero y tenía el ascenso directo pero yo estoy convencidísimo aunque hablar de cosas que no ocurren no es mi estilo pero estoy convencido que si la liga se hubiera desarrollado hasta el final el equipo femenino hubiera logrado el ascenso sin duda alguna porque era muy superior en su categoría nosotros sin embargo teníamos que seguir peleando pero estamos y la verdad que como proyecto sin duda alguna es de lo mejorcito que hoy día se puede ver vamos a hablar con Pablo Bernabé ahora del equipo de la liga de la liga por cierto viendo aquí la estadística había hecho un equipo muy apañado hasta con su jugador serbio para que no se diga para que no se diga que solamente habéis traído jugadores me ha llamado la atención de podemos decir procedencia del Real Betis de la cantera de la cantera sevillana ojo Sevilla siempre ha tenido un muy buen baloncesto con lo cual no son no son no son bocos de pavo pero me ha llamado la atención la presencia de un jugador serbio y además según he estado indagando y demás de muy buenas características ¿cómo lo habéis conseguido? ¿cómo lo habéis convencido a este hombre? Hombre contamos con algo que sin duda alguna es un factor determinante que es donde estamos ubicados en la provincia de Málaga gozamos de un de un clima de una tierra indudablemente ya es atractiva y Estefan Radosa Levis que era un jugador serbio que hemos fichado llevaba ya tres años dos temporadas en España esta es su tercera había estado jugando en Les Plata en Guadalajara y Plasencia en una misma temporada compartió ambos equipos y la pasada temporada jugaba en Ávila en Madrid en el Óvila se llama el club hicieron una grandísima temporada y aunque tenía varias ofertas yo creo que se decantó finalmente por eso no por la opción de no conocía a Andalucía pero muchos compañeros compatriotas suyos si están jugando por equipos andaluces le habían hablado muy bien y probó aceptó la propuesta que le hicimos y estamos muy contentos de que no haya elegido a un equipo Nobel en la categoría al fin y al cabo sin tener un antecedente un jugador que esté ya contrastado que incluso ha jugado en categorías superiores que haya tomado la decisión de apostar por nosotros pues también es para sentirse satisfecho y la verdad que sí que hemos logrado hacer una mezcla muy variada sobre todo con un factor muy común el equipo es muy joven tenemos una media de 21 años y medio en el equipo y sí es cierto que podemos pecar también un poquito de esa juventud en momentos de la temporada que es larga y en partidos quizás algo más comprometido pero por otro lado también mi objetivo era eso hacer algo a largo plazo no fichar 12 jugadores para un año con toda la veteranía y que al año siguiente tuviera que cambiar prácticamente la mitad de la plantilla hemos continuado 5 jugadores de la pasada temporada y nos hemos hecho con los servicios de 6 jugadores más un vinculado hay un jugador brasileño bueno con pasaporte alemán pero que lleva 2 años en Marbella jugando en Marbella y estudiando aquí en Marbella al que seguíamos muy de cerca y conocía yo personalmente al jugador y hemos apostado con él también y nos lo hemos llevado allí pero va a estar jugando con el equipo de Primera Nacional y con nosotros nos va a alternar ambas categorías un chico de 18 años los 2 jugadores de Betis que nos hemos traído de 18 y 19 años Marcos Vigo un jugador de Granada que también tiene 22 años pero un jugador muy bueno en la línea exterior Rados Alevi este jugador serbio y si es cierto bueno en base francés también que tenemos Román Paradis que la verdad que está haciendo muy buen inicio de pretemporada con nosotros está adaptando muy bien al baloncesto nacional cuando no tenía ninguna experiencia ha sido para él también una apuesta arriesgada a venir él quería conocer el baloncesto español que es referente en toda Europa y ha sido una apuesta nuestra que creo que va a salir muy bien y solo el único lunar por decirlo de alguna manera que habíamos firmado a Willy William jugador norteamericano pero te iba a preguntar te iba a preguntar ¿qué ha pasado? tú lo conocerás Paco también porque jugó en Benaví hace unos años hizo una temporada extraordinaria el año pasado empezó en Marbella con el equipo de Les Plata pero lo cortaron un poco antes de Navidad y bueno logramos cerrar un acuerdo con él un jugador más que integrado ya en España y él tenía muchas ganas de venirse a vivir a Málaga y con todo acordado pues una serie de motivos familiares de última hora que salieron pues le han hecho declinar esa opción a última hora y quedarse fuera de España pues ya te digo una serie de circunstancias personales y familiares que le impedían poder estar rindiendo al 100% o poder estar aquí siempre tendría que estar viajando y eso era un hándicap que no podíamos ahora mismo abordar entonces tuvimos que declinar la última hora y bueno tenemos una ficha liberada dentro del equipo EVA que ahora mismo no tenemos prisa por cubrirla es necesario sin embargo hacernos con los servicios de los jugadores de interior de ese perfil más veterano con algo más de experiencia como era Willy William y un referente para nosotros pero el mercado entre que está muy cerrado ya y sobre todo también estamos esperando últimos descartes se están cerrando las plantillas de Les Plata y eso siempre deja algún jugador ahí que apura hasta última hora si le va a salir alguna oferta y el hecho de que no le salga pues poder estar nosotros ahí al salto y a ver si podemos acabar de cerrar la plantilla con la incorporación pero ya te digo tampoco tenemos una prisa tremenda hemos iniciado los entrenamientos hace ya más de tres semanas y sin la incorporación de Willy y vamos pero con cierta tranquilidad para no equivocarnos porque un fichaje sin duda alguna para nosotros es muy importante sois uno para mí quizás el principal club rookie del grupo de la Liga Eva ¿cuál es el objetivo Pablo? me han preguntado esto varias veces Francisco yo no engaño a nadie en ese aspecto el club nos dijo desde primera hora que el objetivo era hacer una buena campaña asentarnos en la categoría y sobre todo no sufrir por lo menos no estar en los puestos debajo no intentar tener una campaña tranquila para asentarnos y ir creciendo pero yo soy muy ambicioso prefiero aunque peque a veces pero prefiero ser sincero yo creo que tenemos equipo para cotas más altas para intentar pelear por lo menos o disputarle a los equipos favoritos que lo hay evidentemente ponérselo difícil es mi deseo que no nos tomen como la cenicienta del grupo como el novato con gente muy joven sino todo lo contrario intentar hacernos fuertes eso lleva un proceso lógicamente porque también son muchos jugadores nuevos los que tenemos hay que hacer que que se compaginen bien que se entiendan pero luego intentar hacer de nuestra pista un fortín eso indudablemente una categoría como la Eva que la conozco muy bien es algo imprescindible y arañar fuera todo lo posible pero no no renunciar a nada no salir con la vítola de bueno vamos a ver que no nos cueste trabajo este año la temporada sino yo vamos a intentar ser muy ambiciosos luego evidentemente la propia liga y el partido a partido será el que nos sitúe donde nos merezcamos no hay duda pero el mensaje que le hemos marcado a los jugadores desde el día uno es que no vamos a ir de eso de novato ni de cenicienta sino todo lo contrario aunque son jugadores muy jóvenes sí hay que decir que la gran mayoría de ellos ya tienen experiencia en liga Eva estos dos jugadores del Betis que son de 18 y 19 años ya vienen dos años jugando las dos últimas temporadas en liga Eva hemos fichado también un jugador de Málaga Guillermo Vergara de una calidad tremenda que jugó en liga Eva aquí en Novascula hace años y en Alfa del Pi en Alicante aunque es jovencísimo con 23 años ha estado jugando en Chile también así hemos mezclado con gente joven pero con una cierta experiencia yo también conozco bien la categoría y espero creo que si trabajamos bien y salen las cosas como pretendemos como tenemos el objetivo yo creo que por lo menos podremos pelear por intentar estar en la zona noble por decirlo de alguna manera de ahí a decir ya como hace poco me preguntaba en una emisora de radio pero quería por el ascenso eso son palabras mayores pero si es verdad que no me gusta ir con una falsa humildad de no a ver lo que nos pasa no todo lo contrario vamos a salir como dicen en mi tierra en Córdoba con toda la poca vergüenza del mundo entonces vamos a intentar a ver si así nos asentamos indudablemente el primer paso pero sobre todo que nos tengan en cuenta que los equipos cuando miren el calendario y digan nos toca jugar con Estepona nos toca sufrir yo creo que es el principal objetivo yo te iba a preguntar tú vienes de la experiencia de Eva en Coim que era una cancha vamos a llamar caliente una cancha caliente complicada de ganar por el ambiente y tal habrá que convertir a Lobilla el pabellón de Estepona en otro otro sistema parecido de que el público que sí es convencido que va que va a acudir en un gran número porque la oportunidad si no van este año ya entonces es para jubilarse porque entre los femeninos y vosotros no ha habido en Estepona nunca este nivel yo creo que ahí lo tenéis que manejar bien hay que hay que poner es una caldera el pabellón ¿no? Sí, sí más allá de las connotaciones que tiene el COVID ¿no? y que condiciona en cierta medida la salud pero sí es cierto que se permiten los partidos y te hablo de memoria Francisco pero creo que es como un aforo de un 65% lo que han aceptado el protocolo federativo y del Consejo Superior de Deporte en pista cubierta en pabellones con un máximo de 500 personas siendo el 65% de esa aforo esas 500 personas se permitiría lógicamente ojalá ¿no? yo estaría más que contento de que pudiéramos llevar todo ese público pero también es cierto y creo que no se ha anunciado todavía igual el club me puede regañar por ello pero no vamos a jugar en la lobilla este año tanto el equipo de Liga Femenina 2 como nosotros vamos a jugar en el pabellón del club hasta ahora conocido como Ramos Cazorla que ahora se está sufriendo una reforma le están poniendo precisamente un parquet en un suelo nuevo y se le va a cambiar el nombre a José Antonio Pineda un entrado del club que tristemente falleció la pasada temporada a Juventud y en homenaje a él que creo que es más que meritorio el detalle que ha tenido el club le va a poner el nombre al pabellón reestructurado ahora y la idea es que los dos equipos representativos del club en este caso Liga Femenina 2 y nosotros celebremos nuestros partidos de casa allí es un pabellón más pequeñito que la lobilla pero eso también implica hacer un ambiente un poco más calentito una pista turca como decimos en el baloncesto como tú bien has dicho antes Coim gozaba de eso los partidos de casa para ganarnos como decimos tiene que venir la Guardia Civil porque nos hacíamos muy fuertes el público apretaba muchísimo y partidos igualados era complicado que el equipo se le escapara la victoria por esa presión ambiental vamos a intentar ojalá pueda hacer que Estepona creemos ese ambiente ese seguimiento como tú has comentado creo que es una oportunidad única de ver muy buen baloncesto y al lado de casa entonces ojalá la afición se anime ojalá los niños y las niñas del club también quieran ver un poco a su ídolo dentro de nuestro equipo de nuestro club y podamos gozar de un buen ambiente que sin duda alguna va a ser necesario Va a haber varios derbis provinciales en Liga Eva pero especialmente hay uno que calculo que va a ser muy interesante con Benavís ¿no? Sí, sin duda sin duda ahí este año los derbis Nova School va a ser también la pasada temporada es un temporadón y esta temporada tienen también una plantilla muy potente Benavís se ha reforzado muchísimo ha cambiado prácticamente toda la estructura del club mantiene una cierta columna vertebral importante pero tanto Ray entrenados que proceden Mijas como los fichajes que han traído creo que va a ser sin duda alguna un equipo a tener muy en cuenta como grandes referentes de la provincia luego también está el Pinar que es novato en la categoría al igual que nosotros y Unicaja con su cantera como siempre con un equipo muy joven pero muy competitivo seremos los cinco representantes de Málaga en Liga Eva lo que no sabemos todavía porque nos anunció el pasado sábado la federación en una nueva asamblea ya se había hecho el calendario hace meses y el reparto de grupos pero que no estaba exento de que haya alguna modificación entonces estamos todos pendientes porque con el tema del coronavirus hay una opción de que se reduzca y que se haga una nueva división de grupos más pequeños tres grupos en lugar de dos acortar la liga para que pueda haber semanas donde ubicar los partidos posibles partidos que se tengan que aplazar o suspender ante algún posible positivo que surja y que eso implica 14 días de cuarentena suspender dos jornadas etcétera entonces quieren acortar la liga para tener ese margen de tiempo de partidos que se puedan suspender y estamos todos a la espera no ha salido todavía nada oficialmente pero si es cierto que lo están analizando junto a la Federación de Extremadura y de Melilla que son las que participan con Andalucía en el grupo D y en caso de aceptar pues es posible que todos estos derbis a priori que teníamos que iban a ser una barbaridad y muchos desplazamientos cercanos también que era muy bueno es posible que al final se vea modificado y nos reestructuren el nuevo grupo estamos todos un poquito inicialmente Pablo cuando estabas fijado el comienzo de la liga inicialmente iba a empezar el día 3 de octubre el fin de semana del 3-4 de octubre arrancaba nosotros casualmente empezamos descansando al ser un grupo de imparte en ese equipo pero en esta nueva reunión como te he dicho el pasado sábado ya anunciaron el más que posible retraso en dos semanas es decir que arrancaría en torno al 17 de octubre y también para hacer esa nueva reestructuración posiblemente pasar de dos a tres grupos cambiaría también el sistema de competición algo y bueno estamos todos un poco a la espera porque estamos jugando la pretemporada sin saber muy bien de manera oficial todavía cuando arrancamos con total seguridad y sobre todo con qué rivales porque cambia evidentemente una cuestión que otra pero bueno seguimos trabajando seguimos ya estamos cerrando los primeros partidos amistosos de hecho vamos a tener también un derbi con Marbella la semana que viene de Les Plata con Algeciras de Les Plata también hemos cerrado un partido y con algún otro rival más que estamos mirando pero no te engaño que estamos a la espera de salir un poco ese calendario porque claro yo quería jugar con Benavid pero si luego me toca Benavid en la primera jornada de liga no es tampoco lo más interesante enfrentarte entre temporadas entonces estamos un poquito a la expectativa de lo que ocurra pero seguimos trabajando en la misma línea con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al arranque de la competición pues solo tengo que felicitar al club amigos del baloncesto de Estepona que es lo que significa recordemos lo de Cap a la parte que te toca con referencia a Liga Eva otro día vamos a hablar con Quique sobre el tema de Fémino habéis hecho muy buen trabajo me aleja la barbaridad que ya la costa del sol del baloncesto se anime ya no sea solamente Marbella el reducto el auto Benaví también Estepona es decir que estamos ya abriendo los caminos y solamente animar cuando se pueda ya saber con exactitud los partidos el público que se vaya a acudir que acudan al nuevo pabellón y que mejor y que aquí por supuesto os vamos a estar siguiendo semana a semana porque vuelvo a repetir la apuesta por el deporte toda la costa del sol merece la pena y es bueno ya que tengamos Les Plata Eva Eva y la Femina la Liga Femina 2 con lo cual verdaderamente los amigos y aficionados al baloncesto tenemos que estar y los medios de comunicación también de enhorabuena porque esta oportunidad hacía años hacía décadas que no se veía ¿eh Pablo? Totalmente es lo que tú dices una oportunidad única de ver baloncesto de gran nivel especialmente en femenino no nos engañemos estamos hablando de la segunda categoría a nivel nacional con jugadoras bueno ya cuando hables con Kike creo que él profundizará mejor que nadie pero decir que ha conseguido un fichaje inesperado que cuando se anunció hubo quien llamó y dijo aquí se han equivocado o han metido no es el 28 no es el día de lo inocente pero han metido aquí una cosa si tenés a Lucy Paco allí es un máster de baloncesto para todos los niños también y niñas del club ¿no? entonces creo que es una oportunidad muy buena ojalá ojalá por el bien de todo el mundo y de la situación que estamos viviendo ya no solo al margen de baloncesto todo vaya mejorando y vayamos intentando o se pueda ir normalizando entre comillas esta situación y en lo que a deportes se refiere sobre todo para poder disfrutar de lo que tanto nos apasiona ¿no? porque esto al fin y al cabo se hace por el público lógico no tiene mucho sentido jugar estas competiciones a puertas cerradas o viendo como estamos viendo ¿no? como estamos viendo la supercopa de baloncesto este fin de semana o la final de la NBA se están jugando la serie final y es un poco triste ver esos pabellones tan desangelados ojalá podamos volver pronto se pueda volver aunque sea ese aforo limitado pero con gente que disfrute porque es para ellos para quienes trabajamos y que disfrutemos todo de este baloncesto pues lo dicho Pablo Bernabé muchísimas gracias por atendernos y estaremos pendientes semana a semana de lo que hagáis la fémina y vosotros en la Liga Eva muchísimas gracias a vosotros Francisco un abrazo igualmente baloncesto de a nivel el que vamos a tener esta temporada en la Constancia yo animo porque recuerdo Seve Marbella Led Plata el equipo de Benavís en la Liga Eva el Cat Estepona Liga Eva y el equipo de las féminas de Estepona en la segunda categoría nacional la llamada Liga Femenina 2 es decir el que se ha filtrado en el baloncesto tiene en 10-15 kilómetros de radio lo que nunca ha tenido un nivel que solamente estaba en la capital con Unicaja y todos los equipos que teníamos pasamos a otro deporte amigo Augusto de rugby ¿hay algo? ¿alguna noticia? Bueno te lo voy a comentar te lo voy a decir ahora me han propuesto estar comprometiendo el club ayudando al cuerpo técnico en la semana como estamos en negociaciones diríamos pero sí negociaciones para ver qué podemos hacer y a nivel de momento la Fer no hay nada seguro pero ya pactado entre el 18 de octubre pero no sé no lo vemos claro todavía en Madrid hay muchos casos bueno Madrid Madrid ahora va a estar aislada media Madrid con lo cual ir a Madrid que recordemos es la mayoría de los clubes un poquito complicado sí entonces no sé estamos esperando que decida la Fer de momento ya los entrenamientos están como estábamos hablando los entrenamientos ahora son en grupos entre 8 jugadores y 10 jugadores se intentan hacer de dónde vienen todos juntos entonces no estamos haciendo digamos estamos respetando las indicaciones de las sanitarias así que de momento hay que esperar un poco los chicos sus 16 sus 18 y sus 14 van a empezar la semana que viene los niños en octubre lo que te puedo decir del maravilla de rugby de momento eso es lo que lo que hay así que habrá que esperar un poquito entonces si a partir de ahora decimos que Augusto Orlando es el manager del primer equipo cometemos un error te metemos en un marrón o qué hacemos lo tengo que lo tengo que podría ser estamos cerca estamos cerca lo que pasa es que es ese trabajo importante y demanda mucho tiempo y justo me vino la línea y bueno y tú sabes que bueno entonces tengo que repartirlo bien pero estamos viendo qué hacer yo creo que sí aparte también me quieren meter que sigamos teniendo un segundo equipo necesitamos tener un segundo equipo y estamos cerca están viniendo alrededor de 40 jugadores 45 jugadores y todavía falta gente que venga entonces poco a poco el ambiente del grupo está creciendo y lo estamos llevando bien o sea ojalá que se puedan sumar más jugadores y bueno más los jugadores que pueden llegar de refuerzo muy bien bueno en el aspecto polideportivo recordar que esta semana tuvo Luis Ángel Mater ciclista marbellí del Tinko Fidic una caída en el Tour de Eslovaquia se rompió fracturón una costilla tuvo que retirarse pero está bien es decir que ahí demuestra el ciclo está haciendo bastante duro seguimos por decir está haciendo bastante duro en este en este inicio de temporada pues claramente están en el inicio de temporada aunque está el Tour por demás y esto también hay resultados de los distintos equipos y jugadores y deportistas que están en la marca Marbella ha estado compitiendo Marta Mesa en el Gran Premio de Pineda de Sevilla de tanto ecuestre quedó eliminada en la primera en la ronda de López de Francia Laura Gómez y bueno vamos a ir terminando terminando el programa vuelvo a repetir volvemos al fútbol no porque sea pesado sino porque es el gran objetivo de este año intentar otra vez el ascenso de categorías es el sueño de Marbella animamos a la gente otra vez que se hagan que se hagan abonados y no te lo digo y te señalo a ti a Fran que cuando tengas que hacerlo yo sé que tú lo vas a hacer pero que cuando corresponda lo haremos pero vamos a animar a la gente que se hagan que se hagan abonados para ser exactamente el término y que vamos a tener público en el campo si no ocurre absolutamente nada más opinión ya Fran de despedida bueno sí que la gente se abone a Marbella Fútbol Club que ahora es el momento de apoyar y por darte dos datos más polideportivos Paco el fútbol playa quedó en semifinales del campeonato de Europa va a jugar en Málaga la Copa de Andalucía mediados de octubre un gran resultado en mi opinión y el waterpolo según he leído está haciendo captación para su cantera el club waterpolo Marbella todavía no pueden utilizar la piscina por un problema ahora de cloro ahora que te haya abierto pues había un problema de cloro pero bueno ya lo solucionarán Maragüen varios datos también es un momento que fuera de la ciudad pero el Málaga ha introducido un nuevo Málaga el Málaga C que va a partir desde la Tercera Andaluza que coincidirá pues con el deportivo Banús en el que tenemos esperanza de poder hablar con ellos Banús Ojein Cazares lo vamos a ir teniendo pero claro cuando ellos sepan Atlético de Moabellín lo tuvimos la semana pasada cuando sepan una fecha concreta que todavía no saben cuándo van a ser las competiciones Fran Marquez despedida pues un poco en la línea de Adrián que yo creo que que mínimo que tengamos esos 800 esos 800 abonados y que bueno pues animo a la gente de que de que se abone que está yo creo que la gente que está frente del club lo están haciendo bien y están dando pasos pasos de gigante para llevar a la ciudad a una categoría superior Augusto lo mismo que soñemos en grande que ya quedan 30 días y que ya van a empezar a rodar el balón y queremos que hay que llenar el estadio y que que se animen que la verdad que que el equipo va a transmitir muchas ganas y esa es la idea así que a toda la gente que está dudando pues a poner su granito de arena para para llegar a la segunda ¿no? Augusto yo ya he estado los días los 30 los 30 ya que era bueno o 28 ¿no? o 28 días no sé cuánto vamos a ver a veremos si se acuerda sábado un domingo ya veremos dónde se juega el primer partido el culo que será un domingo recordemos en el campo del dominador en Algeciras empezamos un derbi del campo de Gibraltar Costa pues lo dicho Fran Vázquez Adrián Magariño Augusto Orlando muchísimas gracias y a ustedes pues volveremos próximo lunes entrevistas reportajes y demás y como siempre el balance de lo que viene un saludo hasta luego Paco no se olvide ahí es verdad despídete Adrián el manuevella el deporte se escribió con H de la hora del deporte un saludito la costumbre un saludo hasta luego ¡Gracias!